Gracias al apoyo del Gobierno Provincial se van a poner en marcha nuevas ideas de negocio que van a evolucionar y se convertirán en nuevas empresas seguro en los próximos meses y que van a crear nuevas oportunidades para los emprendedores y van a favorecer la creación de empleo para todas las personas de la provincia de Castellón. La Diputación de Castellón una vez más se consolida como el principal patrocinador del Reset Weekends Castellón y además este año como principal novedad cabe destacar que el macroevento de emprendimiento se va a celebrar en las propias instalaciones de la Diputación de Castellón.